...mayores que residen en el Batey Estrella, imploraron por ayuda de las autoridades o de cualquier otra persona que pueda extenderle una mano amiga ante las precarias condiciones en las que sobreviven en esa comunidad de Santo Domingo Norte. Samuel Guzmán se ha estragado allá, vamos a ver. Viven en casuchas de madera podrida y zinc oxidado en las que, para comer, no tienen horario. No vivo bien, vivo mal, porque miren mi casa como está, en mala condición, pero tengo la esperanza en Dios y en ustedes, que Dios lo ha tocado para que me ayuden, porque necesidad tengo. El pan, como el repollo yo vendía, ya no lo estoy vendiendo, porque como está esta pandemia, no quieren que nadie venda comida, y en realidad necesito, porque no tengo nada. Dice yo que si tengo a mi mamá y le compro la pastilla, que ya se sufre el corazón y de la presión, y mantengo a mis dos hijos, ¿a qué? Un escenario igualmente entristecedor es el observado en la humilde vivienda de Leoncia de la Rosa, quien desde hace dos años perdió la movilidad de sus piernas e igualmente clama por ayuda. Una trombosa que me dio, todavía yo no camino. ¿Y hace qué tiempo le dio esa enfermedad? Uh, hace dos años, y me caí, me rompí una pierna, pero yo de la pierna no tengo nada, ¿no? ¿Y entonces qué ustedes requerirían para vivir en mejores condiciones ahora mismo? Bueno, mire lo que yo duermo, que me dé lo que usted quiera. Yo le pido al presidente Danilo Medina que por favor, que trate de que el plan social entre al sector del Batey Estrella, del 26 de enero y de todas las zonas aledañas, que vengan a ayuda de ellos, que son personas que en verdad, verdad necesitan. A pesar de su condición de pobreza extrema en el Batey Estrella, aún afloran las sonrisas de esperanza, confiados en que pronto recibirán la ayuda necesaria para vivir con la dignidad que merece un ser humano. Samuel Guzmán, CDN.